¡Hola a todos! Aquí AronceteCMV presentando el nuevo video de hoy y hoy vamos a jugar a Brawl Stars y bueno tenemos aquí a nuestro ritmo, vamos a jugar con Rinta, vamos a jugar un solo de supervivencia, a ver si ganamos porque creo que ayer gané y ya nos gusta ganar. Hoy es sábado, hoy vais a tener 6 videos, los fines de semana subo 6, los días de año los subo 3, por lo tanto vais a tener 5 videos más y ya que hay alguien que yo lo sé. No, no lo sabía, soy adivino, soy adivino chavales, soy adivino chavales, soy adivino chavales, soy adivino chavales, ya empezamos con el micrófono. ¡Suscríbete! 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 ¡Si has venido a jugar! ¡Coñe! Va con un apolo al cinto Es que me hacen querer Es que me hacen querer Ya me pongo en serio Vais a ver como mato a 3 en esta partida Muy centrado Vale, a ver, cojete esto ya ¿Qué hace, qué hace? Toma O lo he dicho, chico O lo he dicho Vale, ahora quiero coger la vida Está jodiendo Vale, pero no tengo la vida Ya van dos muertos ya, eh No, no, me gana Bueno, hemos hecho una buena partida A ver, a ver, a ver Vamos a jugar, verga Vamos a jugar Y voy a cambiar de brawl ¿Por qué no? La verdad ¿Por qué no? Y me voy a poner a... A... A condena A condena A condena Dime por favor que voy a hacer algo bueno Dime por favor que voy a hacer algo bueno Ojalá ganes Mira, mira, cagao Mira, que cagao A mí me voy a poner Otro La mierda, tío Vale, pues tú verás ¿Pero tío? ¡Que me disparo! A ver, venga, a ver Puta madre Joder, ya, tío Joder, ya, tío A ver, por lo menos Yo estoy tapetado de vida Puta madre Espera Esto es imposible Última partida Y nos vamos a la verga Y nos vamos a la verga Venga, carga Joder, ya, tío Todavía tiene fortidad Vámonos Vámonos si, si, tu asquito que asco vale, vale nos quedan dos, nos quedan dos que todos están campeando, tío, que te apuestas ojo, hay un premio ahí tiene más pieza que veo se que viene a pasar hoy vale, los otros dos que salgan ya, tío mira, el pobre ahí, pero no se contaba eso, tío vale, a ver a ver yo creo que no va a salir ninguno y menos yo porque por ahí no hay nadie seguro vale, es un primo no, tío es que tenía más vida que yo bueno, hemos ganado seis copas y... está bien, ¿no? está bien y... bueno chicos, deciros que hasta aquí llega el vídeo y... hasta otra hasta otra ya sí ya sí ya sí